La formación morada asume la debacle en Galicia, y busca excusas para justificar el descalabro para intentar levantar el ánimo de cara a la próxima cita electoral en tierras vascas. A Podemos le toca reflexionar y ver qué rumbo tomar después de otro fracaso estrepitoso en unas elecciones. Las urnas están poniendo en su sitio a una formación morada que sigue hundiéndose electoralmente con resultados demoledores tal y como ha ocurrido en Galicia. Donde su candidata Isabel Faraldo ha cosechado tan solo un 0,26% de los votos, quedando incluso por detrás de PAGMA. Este lunes de jornada postelectoral su secretario de organización y portavoz, Pablo Fernández, ha salido a la palestra para admitir los evidentes malos resultados, en tierras gallegas e intentar transmitir que, a pesar de números y sensaciones, siguen teniendo objetivos por los que pelear. Y la primera prueba después de lo sucedido en Galicia es en el País Vasco. Partíamos de una situación muy difícil, ha expresado Fernández en referencia a Galicia. El portavoz morado ha buscado esas excusas típicas para justificar estas terribles cifras. Desde que a la campaña le faltaron recursos, y medios hasta que la marca de Podemos estaba diluida tras concurrir durante una década con otras denominaciones, ya sea en Marea y Galicia en común. Sin embargo cree que en Euskadi será diferente porque consideran que en este caso sí tienen presencia institucional, a rago territorial y un proyecto consolidado durante años. Además admite que son tiempos de reflexión profunda en el partido, de recomponer el partido tanto en Galicia como a nivel nacional, y defiende que haberse unido a sumar en estas autonómicas gallegas no habría cambiado los resultados. Resultados donde el BNG ha aglutinado gran parte del voto de la izquierda, y de votantes potenciales de Podemos y Sumar, además de socialistas, con el PSOE perdiendo en estos cuatro años hasta cinco escaños. Por todo ello apunta que deben reaccionar de cara a esa cita en el País Vasco, y especialmente para unas elecciones europeas que son sin duda la gran apuesta del partido para tratar de rearmarse, con Irene Montero a la cabeza. Tenemos que hacer una reflexión y tenemos que acertar con un mensaje que consiga motivar, que consiga ilusionar y que consiga que la ciudadanía vaya a las urnas a votar a Podemos. Ha explicado un Fernández que también ha asegurado que hablar tanto de la amnistía no está ayudando a la izquierda.